Mirta LeGrande entrevistará a Mauricio Macri y Juliana Aguada en su regreso a la televisión. Tras su paso por Mar del Plata, la diva abrirá el año en Buenos Aires. Lo hará desde la Quinta de Olivos y con dos invitados muy especiales. Helada noticias. Mirta LeGrande prepara un regreso con todo para el 18 de marzo. Ese día, el programa no será emitido desde la productora, sino que se montará un estudio en, la Quinta de Olivos. Los invitados. Nada menos que Mauricio Macri y Juliana Aguada. La diva entrevistará en la noche de Mirta al presidente y a la primera dama, según confirmó Nacho Viale, productor del ciclo, a Teleshow. Además, el portal de espectáculos precisa que desde la producción confirmaron que se tocarán todos los temas de actualidad. Como es habitual, el programa comenzará a las 22 y al día siguiente, alrededor de las 13, LeGrande, 90 años, también estará al frente de sus clásicos almuerzos. A fines del año pasado, tras el primer año de gestión de Macri, la conductora fue muy dura con el presidente. Se calificó con un 8, pero yo le pondría un 5, aseguró en desayuno americano, América, a las 9.30. Y agregó, yo apoyé mucho para que este gobierno subiera, pero la verdad es que algunas cosas me han decepcionado. ¿Qué le dirá en esta ocasión? Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.